Digan, hola a la cámara. Hola, Poli. ¿Se ve o no se ve? Sí. Se ve. Bien. Vamos a verificar que realmente hagan bien esa especificación de requerimientos. Para eso tenemos que validar el requerimiento. Muchas veces la parte de la validación de requerimientos también se le conoce como refinamiento. Entonces, algunos de los ejemplos. Estos son requerimientos. Los alumnos deben estar registrados en el sistema. El acceso a la página web es seguro. En el estado de cuenta del cliente se debe mostrar su saldo total. Y se debe almacenar la bitácora de operaciones. Pregunta del millón. ¿Quién puede programarlos? ¿Programar qué? ¿Cuálquiera de esos? ¿Mandé? Bueno, por ejemplo, el de alumnos deben estar registrados en el sistema. Tú no vas a programar. Hay que el alumno se registre. El alumno lo necesita. Pero, ¿puedes programarlo o no puedes programarlo? Sí, los requerimientos no funcionan. Pero hacer que el alumno se registre, eso ya depende de él. Ajá. Pero creo que se refiere más a mantenerse registrado y eso sí lo puedes programar. Ajá. Así es. En la seguridad, eso sí es por parte de la programación. Entonces, a ver. Por ejemplo, para la seguridad necesitamos un certificado. En este caso, por ejemplo, tenemos el HTTPS. Para eso necesitamos un certificado de seguridad. Me gusta, me gusta. Entonces, a ver. Levanta la mano. ¿Quién dice que no lo puede programar? Ninguno. Se refiere a no se pueden programar. O sea, nadie lo puede programar o nosotros. Ajá. Ustedes. Ah. La cosa cambia. Sí, o sea, si te dejo eso como ejercicio. ¿Puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Obvio, ¿no? Porque no. Los tres puntos sí se pueden. Uno, tres y cuatro y se pueden. ¿Por qué? Porque en el primero, pues, hacemos un sistema de login. Que ya lo vimos. El estado de cuenta también es una suma nomás. Y la bitácora de operaciones puede ser, por ejemplo, una tabla, una base de datos con MySQL, por ejemplo. Ahora, para la seguridad de la página, ahí, como le digo, necesitamos el certificado. Y eso, ¿cómo lo conseguimos? Entonces, levanten la mano, reitero una vez más, ¿quién dice, no puedo programar ninguno de esos? Bueno, entonces, yo les diré. Ah, mira ya, Hernández. ¿Por qué no podrías programar ninguno? García. Pues, porque no me han especificado cómo sería el registro de los alumnos. Una, ¿qué más? Porque no me han dicho tampoco a qué nivel de seguridad tiene que estar el acceso a la página. Dos. Tampoco me han dicho en qué se va a basar el estado de cuentas, si en tarjeta de crédito o en efectivo, así. Me gusta. Porque, ¿qué creen? Yo no puedo programar ninguno, ¿eh? No, es muy ambiguo lo que está poniendo en los cuatro puntos. Exacto, son demasiado ambiguos. Por eso no puedo programarlos. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento, como ya sabemos, es una acción del usuario que va a estar dentro del sistema. Es un requisito. Es una función que tiene que estar programada. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. Entonces. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Tengo que validar que ese requerimiento tenga todas las condiciones para poderlo programar de forma correcta. Entonces debe de pasar por una etapa de validación. Entonces aquí te preguntas. ¿Están explícitamente enunciadas todas las condiciones del cumplimiento? ¿Toda condición de cumplimiento enunciada tiene explícitamente identificadas sus condiciones de incumplimiento? ¿Existen causas sin efectos? ¿Faltan efectos? ¿Existen efectos sin causa? ¿Faltan causas? ¿Existe alguna omisión? Porque así como ahorita lo estaban diciendo. Por ejemplo. Los alumnos deben estar registrados en el sistema. Pregunta del millón. ¿Deben de estar ya registrados en qué sistema? ¿De dónde voy a obtener los datos? ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son los datos que se van a registrar? ¿Cómo gestionan los registros? ¿Cómo gestiono esos registros? O sea, ahí vienen infinidad de preguntas que no resuelve eso, el requerimiento. O se los va a tomar de algo ya existente, ¿no? Luego dice. ¿El acceso a la página web es seguro? A ver, tengo una duda. ¿La página debe ser segura? ¿El protocolo es el que debe ser seguro? ¿El certificado es el que debe ser seguro? ¿El servidor es el que debe ser seguro? ¿A qué nos referimos con seguro? ¿A qué nos referimos con seguro? Está englobando, o sea, está diciendo, en ese enunciado está dando muy a lo general. O sea, no está diciendo que debe ser seguro. Porque, por ejemplo, ahí podemos decir, el acceso a la página web es seguro. Ah, yo una persona, por ejemplo, puede interpretar seguro como que la página no tenga virus. Pero yo, por ejemplo, a lo mejor puedo interpretar como que no cualquier persona puede entrar. O también puede ser que puedes entrar a la página y es seguro que vas a entrar. O sea, que va a funcionar todo bien. Es muy ambiguo. Exacto. Ya van entendiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. El estado de cuenta del cliente debe mostrar el saldo total. Como lo dijeron, ese estado de cliente, ese estado de cuenta es crédito, débito, cuenta de ahorro, financiero. El subtotal de dónde sale, es positivo, es negativo, tiene deudas, no tiene deudas, tiene impuestos, no tiene impuestos. ¿En qué semestras? Pues en dólares, en pesos. ¿Y qué? Luego se debe almacenar la bitácora de operaciones. ¿Cuál es el formato de la bitácora? ¿Cada cuándo? ¿Cuál es el formato que debe tener cada una de las operaciones? ¿Qué tipo de operaciones son? ¿Cada cuándo se realiza cada una de las operaciones? ¿Quién lo va a estar registrando? ¿Qué tipo de bases de datos vamos a manejar? ¿Podemos manejar relacional, no relacional? Si es relacional, si es un servidor de Archie o de SQL. Si no es relacional, Cosmos DB. Ahí sale un montón. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Si les queda claro o no les queda claro? Entonces, aquí es donde empezamos a validar las ambigüedades de referencia. ¿Qué es una ambigüedad de referencia? Evitar el uso de adjetivos demostrativos que puedan referirse a un concepto, a una variable enunciada en un requerimiento. Este, esta, esos, esos, ese, eso, eso, esas, ellos, ellas, aquel, aquellos, lo anterior, lo previo, lo previamente mencionado. Todo eso es ambiguo. ¿Quién es, qué es esto? ¿Qué es esta? ¿Quién es aquel? ¿Quiénes son aquellos? ¿Estamos de acuerdo? No me lo está diciendo. No me dice absolutamente nada. ¿Sí o no? Aunque sea muy requisitivo, no importa. Pero es que además, o sea, por ejemplo, nos pueden poner el denuncio. El sistema debe tener un, este, un gestor cruz este, pero que, o sea, el este, ¿para quién va? ¿Para el sistema o para el gestor cruz? ¡Epa! Por ejemplo, sumar compras al saldo actual, esta cantidad debe ser positiva. ¿Cuál de los dos conceptos debe ser positivo? ¿O aplica a los dos conceptos de forma individual? ¿O la suma de ambos es la que debe ser positiva? ¿A qué nos referimos? Pues ahora sí que ya es, este, pues ahora, si nos dan la, la, el denuncio en sí es muy ambiguo y ahora sí es preguntarle al cliente. A ver, específicame mejor. Por ejemplo, si la compra debe ser positiva, el saldo debe ser positivo o la suma de los dos. Exacto. Es por eso que la corrección sería, para saber que está bien el requerimiento. Y eso es la especificación. Si compras es mayor a cero, entonces suma compras al saldo actual. Si compras es menor o igual a cero, entonces emite un mensaje de error. Eso se puede programar. ¿Sí o no? Sí. Cambia mucho. ¿Por qué? Porque ya sabes qué está haciendo, dónde lo está haciendo, con qué lo está haciendo. ¿Quién es positivo? ¿Quién es negativo? ¿Cómo se va a emitir la operación? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Operadores lógicos ambiguos. Evita el uso de operadores lógicos y negaciones que no permitan ver claramente el requerimiento. Yo se los apliqué varias veces en la clase. Existen casos ambiguos para y o ni no. Se utilizan los corchetes que son los delimitadores. Que eso nosotros lo hacemos en las expresiones regulares. Que es para saber que sí y que no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Negación. Cuando les pregunto, ¿es esto? Y tú dices, no, es esto. Pues por eso no es eso. Evitar el uso de la negación. Si la negación no es necesaria, no la agregues. No tener dobles negaciones. Describir lo que va a ser el sistema más que lo que no va a ser. Describir que sí, que no, tan, tan. Entonces, por eso les decíamos en su especificación de requerimientos. Cuando tú empiezas a especificar requerimientos, te imaginas infinidad de cosas. Y cuando tú ya tienes tu prototipo, es cuando empiezas a ver claramente lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy pensando, corresponde con lo que voy a hacer o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ambigüedad del tiempo. Muchas veces dejamos esto de lado. Porque se requiere un tiempo de respuesta óptimo en el día. ¿Y eso cuándo es? ¿A qué hora es? ¿Cuál es tu definición de óptimo? O sea, yo no tengo idea. Es como una vez de los Simpsons de ah, para que le pongamos el cable tiene que esperarse desde la fecha de hoy de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche y puede ser cualquier día de el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año. O sea, ¿cuándo van a llegar? Dentro de un año. No, pues en ese rango ¿cuándo? Pues quién sabe, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ahí es donde tienes que validar el tiempo y hacer las preguntas correspondientes. Y es muy diferente tener, se requiere un tiempo de respuesta, dos segundos en el horario de nueve a catorce de lunes a viernes. Ya sabes la hora, ya sabes cuándo y el tiempo que les va a tomar. ¿Sí o no? Sí. ¿Así nos queda claro o no nos queda claro? Sí, sí queda claro. Ambigüedades del límite. Algo que se les ha dicho de diferentes formas. Verifiquen sus límites inferiores o superior. Yo se los apliqué en sus programas de cuarto cuando dejaron que yo pudiera ingresar el número que me diera la gana. ¿Sí o no? Y explotó. ¿Recuerdan el infinito? Sí. Ambigüedades del límite. O igual puede ser un número que no existe, un número imaginario, raíz de menos dos, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que validar de forma correcta los elementos que estamos ocupando, utilizando. Palabras que ya nunca más deben de decir para toda la parte de requerimientos. en caso contrario, no se especificó. Puede ser, podría ser, es uno de, debe ser, debería ser, debería ser, será. Adiós a todas esas palabras. Verbos ambiguos, ajustar, alterar, corregir, calcular, cambiar, comparar, derivar, determinar, habilitar, indicar, manipular, igualar, modificar, desempeñar, procesar, apoyar y verificar. Siendo sí, sólo sí, calcular, comparar, igualar, si lo requiere un requerimiento que tenga una operación matemática. Ahí es donde se ocupa. Sí. Adjetivos cuantitativos ambigos, todos, cualesquiera, cada, pocos, muchos, mismos, varios, similares, algunos, el completo, el total, el total, sólo sí, cuando sí, se requiere de una operación matemática, o de una operación contable, que al final siguen siendo matemáticas. Sí. Como lo del saldo total. Exacto. Adverbios ambigos, en conformidad, por poco, aproximadamente, por lo general, comúnmente, acostumbradamente, frecuentemente, generalmente, casi nunca, ocasionalmente, a punto de algo típicamente, a menudo, más, menos, sobre todo, casi, no del todo, seguido, en raro caso, ordinariamente, raramente, aproximadamente, muy pocas veces, lentamente, virtualmente. Palabras o frases que denotan algo implícito, también, a pesar, y además, aparte, pero, aunque, además, además de eso, así mismo, por otra parte, a pesar de, pero, por otro lado, todavía, lo antedicho, lo anterior, esto, esto, aunque, mientras que, y aún. en tiempo, después, en un momento dado, en un momento apropiado, derriamente, velozmente, en un momento más tarde, mensualmente, rápido, pronto, semanalmente, anualmente. ¿Sí? ¿Por qué lo de mensualmente, semanalmente, y anualmente, es ambiguo? En el mes, me vas a entregar el reporte. ¿Cuándo me lo vas a entregar? ¿Al día? Si me lo está. En el mes. Mensualmente, o sea, puede referirse, por ejemplo, si yo, me refiero a una cantidad mensual, el 1 de agosto. Eso ya no es mensualmente, eso ya es el 1 de agosto, y yo te tenga que cambiar, el requerimiento, por cada primero de mes. Que mensualmente, no te dice el día, ¿no? Exacto. Puede ser así de que, por ejemplo, el rango pueda abarcar, desde el 1 hasta el 31, o sea, ahí hay que definirlo. No está definido, en tiempo, no está definido, en horario, no está definido, en absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es por eso que, es ambiguo. Es como si tú me dijeras, le voy a entregar, un reporte semanal, de los gastos, de la aplicación. Ese reporte semanal, cada cuando es, el lunes a las 2 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Viernes a las 3, es como el poli. Palabras que ya nunca más, deben de existir, son todas estas. Cualquiera de estas, que se encuentre, en su, especificación de requerimientos, significa que es ambiguo. Así de sencillo. ¿Dudas? ¿Dudas? Digan adiós a la cámara. Adiós. Bye. Gracias.